Buenos días mis hermanos de YouTube, bienvenidos una vez más a este canal. Si son nuevo por aquí, por favor suscríbete, like y comparte este vídeo. Mis hermanos, estábamos un poquito quitados porque estábamos pasando por un proceso y ya estamos de vuelta. Te voy a contar un poquito de lo que está pasando. Nosotros empezamos a hacer unos live en YouTube y en Facebook y nos comprometimos con el Señor de hacer estos live todos los sábados. Así que ya tú sabes, a partir de las 7 de la noche los sábados estamos live en Facebook y en YouTube. Pero había algo que me estaba preocupando. Nosotros nos vamos de vacaciones en diciembre y nosotros nos comprometimos con Dios hacer estos live todos los sábados. Y yo estaba un poquito preocupado porque me estaba preguntando cómo voy a hacer los live en Santo Domingo. Mi computadora me la llevo, pero la interfaz de audio que tengo es muy grande para llevármela. So, buscando en YouTube encontré esto que está aquí. Esto que está aquí, mis hermanos, es la audio box de Presonus. Como nosotros sabemos, Presonus es una compañía que hace productos de grabaciones, entre ellos interfaz de audio y son muy respetados porque sus interfaces de audio son muy buenas, están a otro nivel y ellos hacen interfaz de audios para estudio casero, estudio intermedio y estudio profesional. Entonces yo buscando encontré varias opciones, pero como Presonus es una compañía muy respetada, por sus productos decidí comprar el de Presonus. Y así, y aquí está. Cabe en tus manos la audio box de Presonus. Y lo que voy a hacer hoy es decirte si este producto vale la pena comprarlo. Si tú estás haciendo un podcast cristiano, hace transmisión en vivo en YouTube, Instagram, TikTok o Facebook, ya yo la probé. Los dos últimos lives que hicimos, lo hicimos con esta interfaz de audios y hoy yo te voy a decir si vale la pena. Vamos a ver qué viene en la caja. Lo que viene la caja es tu interfaz de audio. Luego tenemos los papeles, los paperwork para tú leer las instrucciones y luego tenemos el cables. Es muy bueno esto porque el puerto que tú lo vas a conectar a la computadora es tipo C, lo que quiere decir que a la hora de tú grabar y de hacer tus lives y tus podcasts, la latencia, ese retraso cuando tú hablas del micrófono al programa y que llega a tu página de Facebook va a ser mucho menor porque es tipo C. Así que yo te voy a empezar diciendo lo que tenemos de frente de la audio box, lo que tenemos en esta interfaz de audio. Así que el primer botón que tú vas a encontrar en esta interfaz de audio es el botón para subir los decibeles de tu micrófono. Qué tanta señal tú quieres que llegue a tu programa de transmitir o a tu programa de grabación de audio. Podemos ir desde cero hasta cincuenta. Después el próximo botón que tenemos es el mix. Este botón es muy importante porque este botón va a determinar la cantidad o qué tan alto tú escucha la voz y la pista. Si tú estás grabando una canción, si solamente estás haciendo podcasts, pues no vale la pena que tú toques este botón porque tú solamente estarás escuchando tu voz. El segundo botón que tenemos es para el instrumento o los instrumentos que tú conectes a tu audio box GO. Ten pendiente que solamente como es una interfaz muy chiquita, solamente tenemos entrada para conectar un solo instrumento. Pero eso no te limitas porque tú puedes grabar primero el piano y después conecta un bajo, una guitarra eléctrica, lo que tú quieras. Después este botón que sigue a continuación que dice 48B es muy importante porque es el botón de phantom power. Muchos micrófonos, especialmente los micrófonos condenser, que son los que se usan en los estudios para grabar, requieren de este power, del phantom power, para que puedan transmitir la señal de tu voz a tu programa de grabación o a tu programa de podcast. Si tú tienes un micrófono que requiere de phantom power, si tú lo conectas a tu interfaz de audio, no vas a funcionar hasta que tú no presiones el botón de phantom power. Después tenemos el main, que este botón es muy importante porque controla el volumen de los speakers. Ya después que tú te grabes y tú quieres escuchar cómo va quedando tu canción que tú estás grabando, pues tú con este botón que dice main puedes controlarlo. Y por último, pero no menos importante, el último botón que tenemos es el botón para controlar el volumen de tus audífonos. Y también tenemos en el frente lo que sería el puerto para tú conectar tus audífonos. Y también tenemos en el frente tres lucecitas rojas que eso lo que indica es cuando tú estás cantando o está tocando un instrumento, si prenden que tú estás clipping, como que tú estás saturando. Tienes que bajar un poquito el volumen o cantar un poquito más bajito. So, en la parte trasera es muy interesante lo que está pasando aquí porque tenemos el puerto USB tipo C que es el que vamos a usar para conectar nuestra interfaz de audio a la computadora. Luego tenemos los dos puertos de los speaker que es el R y el L para el puerto de tu speaker izquierdo y el de la derecha. Este puerto del medio es donde tú vas a conectar tu instrumento. Puede ser un piano, un bass o una guitarra eléctrica, lo que sea. Y por último tenemos el puerto de tu micrófono condenser o dinámico como este que yo estoy usando. Esos son todos los puertos y los botones que tenemos en nuestra interfaz de audio Go de Presono. So, la calidad que construyeron este producto es como lo que menos me gusta porque se siente como un plástico muy barato. No se siente como que tan duro como ese plástico duro que tenemos en las demás interfaz de audio. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es un interfaz de audio hecha para tú llevártela. Por eso es que se llama Audio Go porque es para tú llevártela y usarla cuando tú te vas de viaje y tú no quieres detener ese proyecto en el cual tú estás trabajando. Es lo único que no me gusta que se siente como un poco baratita y en realidad es barata porque cuesta 79 dólares. Pero lo mejor viene aquí. Espérate que ya te muestro. Si vamos a la página de Presono.com, tú te creas una cuenta y cuando registra tu producto, aquí es que viene la magia. So, cuando tú le das a registrar producto, te va a pedir el número de serie de tu producto. Cuando tú lo pones que los registras a tu cuenta, te van a dar una licencia perpetua de Studio One. Y tú sabes que Studio One es uno de los programas de grabación más completos y está entre los mejores que tenemos allá fuera. So, por sólo tú comprar esto que cuesta 79 dólares, tú tienes una licencia perpetua de Studio One. Pero la versión que viene con esta versión de audio es la versión artista, la que cuesta 99 dólares de Studio One, pero que está bien para tú empezar tu estudio casero o tu pop-ups. Tú no necesitas más de ahí porque Studio One artista, vienes con instrumentos suficientes para tú empezar a crear pista y tiene los compresores, los EQs, los delay, los echo, todo lo que tú necesitas hasta corrección de pitch, separation de Steam, todo lo que necesitas para tú empezar trabajando en tu próximo proyecto. Pero espérate, porque eso no es todo. Con esta interfaz de audio, cuando tú la registres en tu cuenta de Presonus, vas a tener muchos sintetizadores de marca reconocida para tú empezar a crear música. Te dan como 7 plugins en total por tan sólo 79 dólares. Y no, a mí Presonus no me está pagando, nunca he tenido contacto con ellos, pero pienso que vale la pena. Porque si esto cuesta 79 dólares y te están dando todo esto, ten en cuenta que solamente Studio One Artists, si tú lo compras separado, son 99 dólares. Ahora súmale los 79 que cuesta esto, que con los tags se te llega como a 85 y los plugins que vienen con esto, que te están dando de gratis, son caros, cuestan sobre los 100 dólares y te lo están dando totalmente gratis. Entonces, mi veredicto y mi decisión final es ¿Vale la pena comprar el Presonu Audio Ghost en el 2024? Sí, totalmente de acuerdo. Todo lo que tú estás consiguiendo, un interfaz de audio que te da una calidad excelente de voz para tu podcast, vas a tener ese tono de radio y de televisión que tanto nos gusta tener en los podcasts y en los lives, y puedes grabar tus canciones profesionales on the go. Lo que quiere decir que si te vas de viaje y estás en un hotel, tú puedes empezar a montar tus voces, tu voz guía, tus dobles, tus refuerzos, tus armonías y todo eso. Y chicos, la calidad es increíble. Y creo que este producto para el tamaño que tiene te ofrece demasiado. El precio y todo lo que te dan es mucho. Así que si vas de viaje y estás buscando una interfaz de audio, creo que es la mejor. Porque hay muchas, pero no te traen un programa de grabación. Y si tú tienes una interfaz de audio, pero no tiene donde grabar tu audio, no tiene nada. Así es. Hay mucha marca buena allá afuera, pero no te dan lo que Presonu te está dando. Así que mis hermanos de YouTube, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Por favor, dale me gusta, deja tu comentario y comparte para que YouTube pueda seguir recomendando estos videos. Y este video pueda llegar a más personas como tú que están preguntando qué interfaz de audio comprar para grabar cuando se van de viaje. Dios te bendiga mucho. Paz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.